Buenas noches, estimada audiencia de Herederos del Padre a través de Jesucristo. Bienvenidos a este canal, su canal de YouTube. Les agradezco que estén aquí, como siempre, una plática amena, una plática más, que estamos aquí en este canal. Les recuerdo el contacto de correo, contacto, arroba, herederosdelpadre.com. Y les recuerdo que nos sigan, que sigan viendo los temas bíblicos, los temas de evangelización a través de este canal, descubriendo las mentiras de algunas organizaciones de carácter religiosos, otras organizaciones de carácter sectaria, pero hoy tenemos le invitado a una persona que es bastante importante, entre las personas más importantes que han estado en este canal, una persona que tiene una historia muy fuerte, una historia muy importante, que a veces hemos escuchado por videos acerca de su padre, a veces hemos escuchado videos acerca de su familia, pero qué mayor veracidad que escucharlo de sus propias palabras. Vamos a invitarlo al hermano Pablo, hermano Pablo Joaquín. Hermano Pablo, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenas noches, hermano Pablo. La paz de Jesucristo sea con usted, hermano Ader. ¿Le gustaría presentarse, hermano? Este, un poco hablarnos de usted. Mi nombre es Pablo Santiago, Joaquín Rodríguez, servidor de Dios, ministro y representante legal de la Iglesia de Jesucristo. Es un placer para mí, hermano Pablo, el tenerlo aquí en este canal, su canal, es algo importante el tener contacto con usted. Y me gustaría preguntarle, hermano Pablo, usted, el apellido Joaquín, ¿tiene algún parentesco con el actual líder de la denominada iglesia o institución religiosa a la luz del mundo? ¿Hay alguna cercanía, algún parentesco? Mi nombre, Pablo Santiago, Joaquín Rodríguez, viene de que mi padre fue el hermano Abel Joaquín Abelar, hijo del hermano Aarón Joaquín González, fundador de la Iglesia La Luz del Mundo. El hermano Abel Joaquín Abelar es fruto de la unión del hermano Aarón Joaquín González y la hermana Guadalupe Abelar. Por eso es que yo llevo el apellido, Joaquín. Pero no tengo ninguna... Actualmente no tengo ninguna relación con ellos, no tengo ningún acercamiento con La Luz del Mundo, con los dirigentes de La Luz del Mundo, no tengo ninguna relación con ellos, no tengo ningún acercamiento con ellos. Tengo ese apellido por parte de mi padre, Abel Joaquín Abelar. ¿Alguna vez, hermano, usted conoció a la persona, al hermano que dice haber sido su abuelo o a su abuela? Sí, muchas veces fue mi abuela, Guadalupe Abelar, a la casa de mi padre, Abel Joaquín Abelar. Fue muchas veces hermana Guadalupe. Y tuvimos un acercamiento familiar, familiar de mi abuela, y ella nos contaba sus vivencias que ella tenía cuando ella, pues, nació el hermano Abel Joaquín Abelar, mi padre, cómo buscaron, buscaron, pues, esas, pues, buscaron perseguir a mi padre para eliminarlo. Pero, este, Dios siempre lo guardó, siempre guardó al hermano Abel Joaquín Abelar, y, pues, es algo que no, la Iglesia de La Luz del Mundo no ha aceptado, la relación del hermano Abel Joaquín Abelar con el hermano Aarón Joaquín. Pero, aunque no la acepte, aunque no la acepte y nieguen su parentesco, es algo real, es algo real y algo verdadero que no pueden desmentir, porque hay testimonios de la hermana Guadalupe Abelar grabados en videos, grabados en videos y escritos en cartas con puño y letra de la hermana Guadalupe Abelar, de su relación con el hermano Aarón Joaquín González. Y, además, además, su servidor lleva la genética, el ADN, el ADN, que, pues, este, una prueba de ADN podría comprobar lo que estoy diciendo. Y, pues, aunque ellos lo nieguen, aunque alguien lo niegue, este, pues, mi padre, a ver, Joaquín Abelar, tuvo, este, pues, así quiso Dios, así quiso Dios traerlo a la... Hermano, este, yo he visto... ¿Escucha? Hermano Pablo, eh, tuvo quizá una pequeña falla con su teléfono, porque le marcaron, vamos a esperar a que... a que se restablezca esta... esta pequeña falla, pero lo que él nos comenta es que fruto de la unión entre la señora Guadalupe Abelar y el fundador de la denominada religión, la luz del mundo, fruto de esta unión, nace, eh, el padre del hermano Pablo, Joaquín. Adelante, hermano Pablo, ¿me escucha? Vamos a esperar a que vuelva a ingresar el hermano... al hermano Pablo, tuvo alguna dificultad. Hemos visto algunas fotos, algunos videos, de quien en vida fuera... el hermano Abel Abelar, o Abel Joaquín Abelar, y es el parecido bastante fuerte con... el líder... de la denominada Iglesia a la Luz del Mundo. Es algo interesante platicar este tema, porque dentro de la agrupación se niega, se desvirtúa estas... estas pláticas que no llevan a... a querer buscar o legitimizar una herencia, o llevan a querer tener algo... eh... material con fines a una institución religiosa, pero sí lleva a la finalidad de decir un testimonio verdadero que se vivió en la antigüedad y que todavía a fruto de esto es lo que hoy se conoce actualmente. Esperamos todavía al hermano Pablo, ojalá y se pueda conectar. недal ojalá y que ya está en el con efectos de esto los Ya está nuevamente el hermano Pablo con nosotros, una disculpa, tuvo un problema con su celular pero ya está otra vez nuevo aquí, nuevamente el hermano Pablo, se tuvo alguna dificultad, entonces estábamos hablando que el parecido físico de su padre, el hermano Abel, con el líder o el fundador de la denominada religión a luz del mundo, era muy fuerte, ¿usted cómo lo analiza? No le entendí la pregunta, no. Le comentaba que el parecido físico del líder de la luz del mundo, el fundador Eusebio Joaquín y el parecido físico con su padre, el hermano Abel Abelar, fue un parecido bastante fuerte, ¿usted alguna vez lo vio así? Pues este, siempre yo comparaba sus fotografías del hermano Arón Joaquín González y las fotografías de mi padre, Abel Joaquín Abelar, pues eran parecidas, ¿por qué? Porque son familia, eran familia, era su padre, era su hijo y pues Dios, Dios quiso que él naciera así, Dios naciera, que el hermano Abel Joaquín naciera así, que Dios lo trajera al mundo a través de esta relación, no pidió él, él no pidió nacer de esta manera, pero fue en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios traerlo de esta manera al mundo a través de esta relación de el hermano Arón Joaquín González y la hermana Guadalupe Abelar, es una, es algo que Dios le permitió de esta manera, este, venir al mundo. Hermano Pablo, entendemos, entendemos algunos que hemos visto, algunos videos de su padre la verdad es que son pocos, hay poca información acerca de él entendemos que fue también ministro dentro de la Organización Religiosa de la Luz del Mundo Sí, el hermano nos platicó, nos platicó la hermana Guadalupe Abelar, mi abuela y nos platicó mi padre, el hermano Abel Joaquín Abelar como el hermano Arón Joaquín González a través de un ministro de ahí de la iglesia, el hermano José Chávez lo trajo a la iglesia a la luz del mundo lo buscó a través del hermano José Chávez y lo llevó y hizo que el hermano Abel Joaquín Abelar siendo joven se llegara a Guadalajara y a través de que llegó a Guadalajara se puso a trabajar en lo espiritual llevando a cabo varios ministerios ahí en la iglesia de la luz del mundo como maestro de niños como director del coro infantil como director de escuela dominical como director de jóvenes varios cargos ministeriales y posteriormente pastor de la iglesia Maravillas y pastor de la iglesia de la San Felipe ocupó varios cargos de pastor ahí en la iglesia a la luz del mundo hasta su salida hasta que falleció hasta que durmió el hermano Arón Joaquín González cuando él se retiró de ahí de la iglesia la luz del mundo para ya no regresar cuando se retira a su padre de la organización religiosa la luz del mundo él forma enseguida la nueva denominación religiosa iglesia de Jesucristo o él empieza a trabajar hace su vida ¿qué es lo que pasa después de esta separación hermano hermano Pablo? cuando él se retira de la luz del mundo cuando él se retira de la luz del mundo él se dedica a trabajar se dedica a trabajar fue comerciante trabajó en el gobierno ocupó varios puestos públicos y fue comerciante él se dedicó a la vida secular no se dedicó a fundar iglesias ni a evangelizar no se dedicó a nada sino que ya hasta el año 75 hasta el año 1975 un hermano fue a su casa fue a su casa y le dijo hermano Abel Joaquín Abelar yo vine a buscarla a su casa usted no me conoce pero Dios me habló que le entregara una iglesia que le entregara una iglesia para que usted se hiciera cargo de ella yo he estado orando a Dios y me y le he puesto en las manos de Dios que aquí le entregaba esta iglesia y Dios me encaminó a su casa y vengo a entregársela si usted la quiere recibir si usted no quiere obedecer la voz de Dios pues es es este es decisión suya pero yo ya cumplí y el hermano Abel Joaquín pues dijo pues usted no me conoce cómo es que me voy a entregar una iglesia si usted ni me conoce ni nada dice es que Dios me dijo que usted iba a ser cargo de esta iglesia y a partir de ahí él empezó a trabajar en el proyecto de Dios Iglesia de Jesucristo que actualmente yo soy el representante legal de la iglesia de Jesucristo Iglesia de Jesucristo Sagar número 15 en Ecatepec Estado de México pero él sin buscar sin pedir él recibió este llamado de parte de este hermano un llamado de parte de Dios hermano Pablo sería algo importante la mayoría de mis seguidores de este canal son miembros activos otros son miembros ex miembros de diferentes organizaciones religiosas entre ellas la antes mencionada pero sería algo importante preguntarle todavía ustedes conservan esa doctrina de donde su padre se separó o ha quedado todo eso atrás qué es lo que ha pasado en lo doctrinal hermano Pablo pues en el perfil doctrinal en el perfil doctrinal que predica actualmente la iglesia de Jesucristo predica el nombre de Jesucristo predica que Jesucristo es nuestro único y suficiente salvador que para llegar a Dios para tener la vida eterna hay que creer en Jesucristo hay que arrepentirse bautizarse en el nombre de Jesucristo no no tenemos un una doctrina este que se que podemos decir que se nos exportamos o que el hermano Abel Joaquín exportó de la luz del mundo porque es una doctrina muy diferente una doctrina muy diferente en la cual él estuvo militando un tiempo en la iglesia a la luz del mundo pero es muy diferente la doctrina es una doctrina bíblica la la doctrina que predica la iglesia de Jesucristo es una doctrina bíblica y está basada únicamente en la palabra de Dios la el lema de la iglesia de Jesucristo es predicar únicamente la verdad predicar lo que la Biblia predica hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla sin aumentarle ni quitarle no está no es una réplica una copia de otra iglesia respetamos la doctrina de la luz del mundo pero no compartimos su concepto su su doctrina no la compartimos respetamos porque somos respetuosos de todas las doctrinas pero no compartimos la idea la idea doctrinal de la iglesia a la luz del mundo la doctrina de la iglesia de Jesucristo es muy diferente es muy diferente a la iglesia a la luz del mundo no actualmente la iglesia de Jesucristo no tiene ninguna relación no tiene ninguna relación doctrinal ni de gobierno con la iglesia la luz del mundo y nunca lo ha tenido desde que el cielo de Dios se salió de la luz del mundo nunca hemos tenido un acercamiento con la luz del mundo respetamos su doctrina respetamos sus ministros pero no creemos que sea en lo que predica la iglesia la luz del mundo no creemos que sea algo que está la palabra de Dios tiene muchas hay muchas este hay mucha doctrina que no está no es bíblica no es bíblica y creemos que que Dios está toda la verdad en la Biblia toda la revelación de Dios está en la palabra de Dios y si alguien quiere conocer la revelación de Dios únicamente tiene que abrir la Biblia no necesitamos de leer otro libro o de de nuevas revelaciones todas las revelaciones de Dios todas las revelaciones de Jesucristo ya están reveladas en la palabra de Dios no no creemos que haya otras revelaciones ¿por qué? porque Jesucristo dejó su palabra su testamento y ahí está la verdad es lo que nosotros predicamos la doctrina apostólica la la doctrina que dejó Jesucristo a través del evangelio de las cuatro narrativas a través de los hechos de los apóstoles de las cartas del apóstol Pablo de las cartas de otros apóstoles ahí está la base doctrinal del cual debe conducirse el hombre para alcanzar la salvación hermano Pablo me gustaría preguntarle usted cree que hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo o solamente es el señor Jesús la biblia muy claramente dice que no hay otro mediador solamente el único mediador es el señor Jesucristo él es el único mediador dice la palabra del señor yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es a través de mí el señor Jesucristo es el camino el camino la verdad y la vida no hay más caminos no hay más verdades solamente es Jesucristo y solamente que usted una persona cree en Jesucristo puede alcanzar la verdad y puede alcanzar llegar a la salvación a través de Jesucristo no es a través de una iglesia no es a través del pastor no es a través de una religión no es a través de revelaciones divinas sino es a través de Jesucristo dice él es el camino la verdad y la vida estamos completos con el señor Jesucristo no no hay más mediadores no es María no es este algún líder religioso el mediador Jesucristo él nos abrió el camino dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo diecinueve Hebreos diez diecinueve y veinte que él nos abrió un camino nuevo dice un camino nuevo y vivo que es a través del sacrificio de Cristo con a través de ese camino tenemos entrada a la vida eterna y ese camino es Jesucristo no hay más mediadores hermano Pablo pues es claro de que su doctrina es bastante diferente a lo que predican diferentes organizaciones de carácter religioso o diferentes organizaciones de carácter sectario por ejemplo hermano me gustaría hacer una pregunta usted cree que es pecado el alabar a Dios con instrumentos musicales o que Dios lo permite usted hay muchas sectas lugares donde prohíben alabar a Dios de diferentes maneras usted que piensa en este aspecto hermano yo creo que muchas personas nos van a preguntar esto me gustaría conocer su opinión la pregunta cuál es pero si usted cree que se puede alabar a Dios con instrumentos musicales o debe de ser sin instrumentos musicales pues dice la palabra de Dios que todo lo que respira alabe al Señor nosotros utilizamos instrumentos para alabar a Dios porque vemos que la música las alabanzas las alabanzas tienen todas las alabanzas tienen una nota musical no se puede componer himno sin la nota musical sin el instrumento sin la nota musical no se puede componer alabanzas dice la palabra del Señor que debemos de orar y alabar a Dios con entendimiento y alabar y adorar a Dios con entendimiento es a través de la nota musical este no no este no creo que se pueda componer música a través sino es a través de la nota musical entonces este la más forma correcta es a través de la música instrumental a través de la música de los instrumentos porque ciertamente el alma es la que adora a Dios porque dice Juan cuatro veinticuatro que Dios es espíritu y el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad es cierto una adoración espiritual pero también el libro de los salmos nos habla como el siervo de Dios David utilizaba los instrumentos utilizaba el arpa para alabar a Dios la iglesia primitiva nació siendo judía y la iglesia de Jesucristo primitiva en la era apostólica en la era primera en el siglo primero ellos su himnario nacional su himnario donde ellos cantaban alabanzas eran los salmos y los salmos le instruían alabar a Dios dice con arpa con salterio alabar con música entonces yo creo que los cristianos los primitivos cristianos utilizaron la música el no utilizar la música el no utilizar los instrumentos en la adoración a Dios es un dogma es un dogma que han utilizado varios líderes para este presentar al al grupo religioso como más santo como más espiritual porque este no utilizan instrumentos el utilizar o no utilizar instrumentos no te hace más espiritual o más santo lo que te hace más santo es de que tú estés separado del mundo que estés separado de todas las cosas que contamina al hombre que es el pecado no es el instrumento ciertamente en la biblia habla acerca de los profetas como el pueblo de Israel fue fue este reprendido por Dios que no utilizaron los instrumentos porque con esos instrumentos alababan a sus ídolos por eso estaba airado Dios pero en la iglesia espiritual en la iglesia cristiana en la iglesia apostólica vemos que ellos seguían utilizando instrumentos porque ellos entonaban salmos a Dios la biblia nunca habla que ellos quitaron los instrumentos yo creo que lo correcto es alabar a Dios a través del instrumento a través de la música instrumental para la honra y gloria de Dios le agradezco Pablo por su opinión me gustaría que nos platicara un poco ya nos ha platicado lo que muchas personas quieren escuchar lo que muchas personas preguntarían creo que he sido portavoz de lo que muchas personas tendrían esa duda pero me gustaría preguntarle que es la iglesia de Jesucristo como ha progresado en México a donde está y hacia donde se dirige la iglesia de Jesucristo es es una iglesia en la cual Dios ha levantado a través de un siervo de Dios el hermano Joaquín Abelar y su rumbo el futuro de la iglesia el futuro de la iglesia no es conquistar naciones o conquistar este pues llegar a transgredir otras doctrinas ofender otras doctrinas la misión principal de la iglesia es transformar vidas para Jesucristo transformar personas no comprometidas con Jesucristo en verdaderos servidores servidoras para que a su vez ellos puedan transformar a otros y nuestra visión es llegar a ser una comunidad de creyentes que se comporten bíblicamente para que se cumplan los propósitos de Jesucristo en el mundo esta es la iglesia de Jesucristo es una iglesia que va en crecimiento va en crecimiento en varios estados de la República Mexicana está presente está presente en Tijuana está presente en Guadalajara está presente en Hidalgo en Morelos muchos estados de la República Mexicana es una iglesia que está en crecimiento y estamos cada día evangelizando predicando estamos trabajando no queremos competir no queremos este imitar a nadie o competir en que mejor tenemos un mejor templo un mejor lujo en los templos ese no es lo primordial del evangelio lo primordial del evangelio es presentarles a Jesucristo presentar el evangelio correcto presentar el evangelio completo no es competir con templos o o a través de conquistar más este más naciones hay que evangelizar México que la gente de México sepa que hay un salvador que no es no es no tiene la razón la iglesia católica la iglesia de Roma no tiene la razón de presentar a María como mediadora de presentar un evangelio que no salva un evangelio que entretiene únicamente a las gentes el propósito de la iglesia es presentar a Jesucristo como único y suficiente salvador es el propósito de la iglesia salvar cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado ese es el propósito de la iglesia predicar a Jesucristo no predicar al hombre no predicar que el hombre es algo a través de otro hombre o a través de un pastor no eso no predicaron los apóstoles eso no predicó Jesucristo él predicó que solamente a través de él dice nadie viene al padre sino a través de mí eso es lo que predica la iglesia de Jesucristo un evangelio que predicaron los apóstoles presentando siempre a Jesucristo como dice el apóstol no nos predicamos a nosotros mismos sino predicamos a Jesucristo es lo que predica la iglesia de Jesucristo está está en crecimiento y está abierta para todo aquel que quiera unirse a la iglesia de Jesucristo pertenecer a la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo no es una iglesia perfecta la iglesia de Jesucristo es para pecadores no es para personas perfectas en la iglesia de Jesucristo no se reciben personas perfectas se reciben a personas que son pecadoras, que necesitan el perdón de Dios, que necesitan el arrepentimiento y que ellos que crean en Jesucristo esa es la iglesia de Jesucristo hermano Pablo me gustaría preguntarle solamente en la iglesia de Jesucristo se puede alcanzar la salvación para nuestras almas o que pasa en esa circunstancia hay otra forma de alcanzar la salvación o solamente en la iglesia de Jesucristo la salvación no está secuestrada en una iglesia, la salvación no está secuestrada en un grupo religioso la salvación está en Jesucristo él es el camino, la verdad y la vida, él es el que da la salvación, es el depositario de la salvación, un pastor no te da la salvación, una iglesia no te da la salvación no te garantiza la salvación sabemos que la verdad está en Jesucristo, no es no está encerrada en un grupo religioso el Señor Jesucristo sigue levantando hombres y mujeres que prediquen el evangelio en diferentes partes del mundo no está únicamente exclusivamente para México él dice y será predicado este evangelio a todo el mundo así dice Mateo veinticuatro y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y dice entonces vendrá el fin así como la iglesia de Jesús está cumpliendo su tarea su trabajo aquí en México en muchos lugares en muchos lugares del mundo Dios está levantando hombres y mujeres unquidos con esa misma tarea de predicar la verdad no es exclusivo de la iglesia de Jesucristo no es exclusivo únicamente del grupo de un grupo religioso no es que Dios está levantando hombres y mujeres en todo el mundo que anuncien su evangelio que hagan su verdad Dios no viene a levantar un grupo religioso de una ciudad él viene a levantar su iglesia esparcida en todo el mundo hombres y mujeres que han creído en Jesucristo en todo el mundo de diferentes nacionalidades de diferentes etnias sociales de diferentes condiciones sociales de diferente color de piel en todo el mundo no viene únicamente por mexicanos él viene por todas las naciones él viene a salvar a todas las naciones porque esa es la la misión esa fue la misión del señor Jesucristo que nadie se pierda sino que todos tengan vida eterna amén oiga hermano pues veo que es muy diferente la doctrina que usted predica que usted está comentando a la doctrina que que su padre pudo haber aprendido en aquella denominación que estuvo es bastante bastante diferente y me gustaría preguntarle algo más por ejemplo hay muchas personas que hoy no creen en una religión porque lo consideran algo como tipo la política que divide a las personas consideran que todos los políticos son rateros algunas personas consideran esto y consideran que todo aquel que está de ministro o de pastor o de sacerdote también ejerce la mentira pero a mi me gustaría preguntarle en énfasis que cree usted acerca del diezmo eso ese tema tan ojalá no quiero que tampoco abunde demasiado yo sé que no no lo he invitado para debatir temas pero me gustaría que usted me diera su punto de vista porque hay muchas personas lastimadas por todos estos comportamientos religiosos el diezmo para usted como es en la actualidad en esta en este tiempo de la gracia el diezmo el diezmo es una aportación que se hacía en la iglesia judía en la iglesia en la en el pueblo de Israel que daban el diezmo a a los levitas a los sacerdotes y en la iglesia de Jesucristo no se pide el diezmo aquel que quiera dar el diezmo puede darlo pero no se exige el diezmo en la iglesia de Jesucristo no se exige el diezmo se pide la ofrenda la ofrenda que da la iglesia de Jesucristo es por amor por gratitud por fe pero nunca por mandamiento o por ley o porque lo obliguen o porque lo estén señalando tú no dices el diezmo tú no dices la ofrenda el que quiera dar una aportación económica a través de un talento de un donativo de un diezmo de una ofrenda como le llame lo puede dar voluntariamente con fe con gratitud por amor para que el evangelio siga adelante pero no se le va a señalar ni se le va a exigir la palabra del señor dice cada quien de como propuso en su corazón no por obligación si se que no dice la palabra del señor porque dios amaldador alegre no la iglesia de Jesucristo no busca enriquecerse la iglesia de Jesucristo su primor su primordial tarea es predicar el evangelio presentar a Jesucristo que las almas se salven que conozcan la verdad que salgan de la idolatría que salgan de la mentira de los dogmas de los dogmas de hombres de tradiciones de hombres de ideas que han sembrado en la mente del ser humano que tanto tanto se han dicho una mentira una mentira aunque la digan mil veces seguirá siendo mentira pero cuando se repite la mentira una y muchas veces se convierte para ellos en verdad la iglesia de Jesucristo únicamente habla lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice cada quien de como propuso en su corazón dice no por necesidad ni por obligación sino por amor porque Dios ama al dador alegre no Pablo fíjense que me ha tocado ver personas que salen de diferentes organizaciones religiosas de carácter sectario a mi punto de vista la religión es un método para llegar a Dios y uno deja a veces atrás la religión para esa intimidad con Dios que es personal pero entonces cuando llega uno ahí el cometido de la religión se ha cumplido pero hay veces que la religión se convierte en algo sectario y te aleja de conocer a Dios a través del único camino la única verdad y la única vida que se llama Jesucristo y es ahí hermano cuando pasa algo una mujer cuando su marido lo engaña la mujer se enoja y dice ¿sabes qué? no dice mi marido me engañó mi marido es así sino que dice todos los hombres son iguales yo he visto personas que salen de diferentes organizaciones religiosas y se enojan principalmente con Dios se hacen ateos se hacen si anteriormente no tomaban ahora se quieren acabar los barriles de cerveza si anteriormente no fumaban ahora se quieren acabar la tabaquería completa y viven esa supuesta libertad la trasladan a un libertinaje por un duelo un dolor que sienten que creyeron que estaban en una verdad y al final se dan cuenta que estuvieron muchos tiempos en mucho tiempo estuvieron engañados ¿qué es lo que usted le dice a esas personas que están pasando por este luto hermano? ¿qué es lo que debe el ser humano de de reflexionar para poder salir adelante de esta situación? el ser humano falla es falible es falible que no pongan su vista en el hombre porque si ustedes ponen su vista en el hombre todos fallan todos fallan dice la palabra del señor que todos cometemos faltas pecados si no peca uno por pensamiento por obra por acción no fijemos nuestra vida en un líder religioso en un pastor pongamos nuestra fe en Jesucristo él es él es el que el cordero de Dios dice la palabra del señor en el libro de Hebreos porque tal pontífice nos convenía santo inocente apartado de los pecadores más sublime que los ángeles ese es el cordero que nos lleva a Dios ese es el cordero que fue sacrificado por nosotros nosotros no presentamos a un hombre como modelo para salvación no presentamos que la salvación tenemos que creer en Jesucristo él es él es nuestro buen modelo dice el apóstol Pablo ser imitadores de mí como yo de Cristo él es nuestro buen modelo de imitar ciertamente el hombre se defrauda de las de las religiones los defrauda el hombre los defrauda algún pastor están heridos pero esa persona necesita nuevamente venir a Jesucristo él no falla el hombre te puede fallar pero Jesucristo no falla dice el apóstol Pablo dice que puesto nuestros ojos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe Cristo Jesús él no falla él es el que nos da la verdadera libertad él nos libera de nuestros de nuestra carga dice la palabra del señor venida a mí en el libro de Mateo once veintiocho dice venida a mí todos los que estés trabajados cansados cargados cargados de dogmas cargados de de decepciones cargados de fracasos Dios nos dice levántate no te quedes tirado ciertamente el hombre a veces cae pero Dios lo vuelve a levantar que se tome de la mano de Jesucristo que se levante y que no siga al hombre sino que siga a Jesucristo él no le va a fallar ciertamente los hombres tienen esa idea que no hay que ciertamente que los líderes religiosos pueden fallar ciertamente es verdad pueden fallar pero dice la relación que debemos de poner nuestra vista en Jesucristo y esas personas que están están fuera de Dios porque han sido heridas por alguna situación de una mala experiencia en una iglesia Jesucristo no tiene la culpa Jesucristo todavía sigue tocando su corazón dice el libro de Apocalipsis aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno abriera la puerta de su corazón yo entraré y cenaré con él dice la palabra que él no quiere que nadie se pierda sino que tengan vida eterna entonces yo les invito a que busquen a Jesucristo que dejen toda esa amargura de su corazón y que se vuelvan a Dios y él será amplio en perdonar y hacerle libre de todos los vicios que tengan porque él es la solución él es la solución él es el que cura nuestra alma y el que quita todo vicio toda amargura de nuestro corazón que se vuelvan a Dios para que tengan vida eterna le agradezco a don Pablo sus palabras la verdad es que ha sido bastante analítico para pensar todo esto que usted me ha dicho y las personas que quieran contactarse con usted yo este aquí dejo mi contacto arroba heredos del padre punto com y les mandaré el contacto de usted para que platiquen con usted si alguno quiere platicar si alguno quiere conversar le parece bien estoy abierto a cualquier pregunta que me hagan y a cualquier comentario será un recibido y será serán contestado todas las preguntas que ellos me hagan hermano y por último por ejemplo hay personas que no pueden perdonar a alguien que los mintió alguien que los engañó y es verdad es algo muy horrible no tiene nombre pero hemos visto que Dios no puede ser juzgado no puede ser burlado el hombre dice que lo que el hombre sembrará eso también segará y no hay nadie que se vaya de aquí sin pagar el último cuadrante cree usted que es tiempo de perdonar tiempo de cerrar heridas como se llega uno a ese perdón con uno mismo para poder perdonar a los demás ya por último me gustaría que nos platicara un poco acerca de esto pues la palabra de Dios nos dice que la amargura destruye nuestro corazón destruye nuestra vida destruye nuestra espiritualidad una mujer este Ana madre de Samuel que tenía una amargura en su corazón y dice que ella derramó su corazón ahí en el en el santuario en el tabernáculo cuando administraba el sacerdote Lee y él derramó ella derramó su corazón y les puso a Dios su amargura y dice que el siervo de Dios Lee la tuvo por ebre dice digiere tu vino dice no no estoy no estoy ebria su sierva tiene amargura en su corazón porque tiene una necesidad y dice que el señor conteste su necesidad entonces ella derramó su corazón entonces es lo que debe hacer esa persona que tiene amargura en su corazón que tiene resentimiento con alguien que derrame su corazón a Dios que vaya a Dios directamente porque nosotros tenemos entrada con Dios a través de Jesucristo para entrar al lugar santísimo no tenemos que viajar a Jerusalén y hacer un gasto grande en drogarnos y viajar a Jerusalén para tocar el muro de lamentación y ser escuchados por Dios usted puede doblar sus rodillas en donde esté y Dios le va a escuchar el Dios de los ejércitos nuestro Dios está de lo que mide nuestra rodilla al piso así está cerca de Dios usted así está cada uno cada uno de Dios si usted se derrama su corazón a Dios y clama y le pide en oración dice la palabra del Señor que el que él viene el que viene a Dios Dios no lo desecha y dice clama a mí yo te responderé dice el Señor entonces Dios Dios nos perdona y así nos dice en el libro del sermón del monte dice que si nosotros no perdonamos no podemos ser perdonados el que usted perdone a alguien no quiere que esté de acuerdo a lo que hizo mal esa persona que aplauda lo que él lo que le hizo a usted sino únicamente es sanar su corazón sanar su corazón para seguir adelante para que usted no viva en el pasado sino viva en el presente porque Dios tiene un futuro hermoso para usted un futuro lleno de salud un futuro lleno de bendiciones pero si uno quiere seguir viviendo en el pasado de amargura de resentimiento ese pasado no le deja avanzar en su vida en su crecimiento espiritual tiene que perdonar tiene que liberarse de esa carga de ese resentimiento y dejar ese veneno dejárselo al Señor Jesucristo dice el Señor mía es la venganza yo pagaré yo daré el pago y descanse usted y siga adelante en su vida espiritual en su vida en su relación con Dios pero perdone para sanar su alma porque si no perdona usted vive en amargura usted vive en tristeza no es feliz hay un vacío en su corazón su corazón está lleno de ataduras de lodo está lleno de resentimiento de algo que está dañando su vida es como si tuviera usted viviendo en su casa alguien este alguien indeseable alguien indeseable y usted en lugar de correrlo de su casa lo está alimentando y está ahí dándole atenciones a esa persona indeseable así es el resentimiento así es la amargura es alimentar alguien indeseable en su casa que es su corazón saque esa persona indeseable de su vida de su corazón y sea feliz quite toda amargura quite toda resentimiento y perdone y diga yo decido perdonar esa persona decido perdonar y seguir avanzando avanzar al futuro hermoso que el señor tiene para mí Dios no quiere que usted viva en el pasado sino que viva en el presente y en el futuro que Dios quiere que usted esté viviendo en el futuro de bendición y siga adelante porque Dios tiene grandes cosas y grandes promesas con su nombre con su nombre escritas en el cielo para usted pero tiene que soltar para poder recibir tiene que soltar ese resentimiento dejarlo ir de su vida y decir yo deseo yo decido perdonar para avanzar en el futuro que Dios tiene para mí hermano Pablo me gustaría hacer una pregunta sin que fuera molestia para usted me gustaría preguntarle usted ha perdonado a aquellas personas que lo han negado como familia yo he perdonado a quien a aquellas personas que lo han negado como familia que me han negado yo no tengo resentimiento con nadie no guardo resentimiento con nadie y yo perdono a aquellas personas que han hecho malos comentarios es más fácil ofender es más fácil este aventar la piedra y esconder la mano a través de una red social aventar un mal comentario una burla un comentario mal intencionado con una persona que no tiene al frente es muy fácil hacerlo desprestigiar a alguien es muy fácil es muy fácil pero yo perdono todas esas personas todo cualquier mal comentario o cualquier persona que pues que esté en desacuerdo yo lo perdono porque dice la palabra del señor que debemos de perdonar para poder ser perdonados y el señor dice que no diemos dice antes dice la palabra del señor jesucristo oíste que fue dicho amarás amarás y aborrecerás a tu enemigo dice más yo os digo dice perdonad a todo aquel que te ofende orar por aquellos que te ultracan te maltratan dice orar por ellos porque si tú amas aquel que te ama que haces de más no hacen a sí mismo los hipócritas los fariseos dice no antes digo sean perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto el cual hace llover para justos e injustos entonces el señor jesucristo a través del sermón del monte nos dice que debemos de amar aquellos que nos aman y también debemos amar aquellos que no nos aman aquellos que nos odian que quisieran destruirnos que quisieran matarnos debemos de amarnos de amarlos y perdonarlos y orar por ellos yo oro por mis enemigos yo oro por aquellos que me ofenden yo oro por ellos no puedo odiar porque dios no odia a nadie no odia sino que el perdona para la honra y gloria de dios hermano pablo le agradezco el tiempo que ha invertido en esta charla le agradezco que me haya dado este espacio yo sé que es una persona ocupada que seguido anda de viaje visitando diferentes lugares donde usted se reúne donde usted tiene iglesias o casas de oración pero le agradezco por estar aquí me gustaría despedir este programa para no hacerlo más largo algunas palabras para nuestro público para los hermanos de diferentes denominaciones que lo están escuchando alguna vez le gustaría despedirse hermano si hermano yo le pague por la invitación y por este espacio yo les digo a todos los que están a los televidentes a todas las personas que están en su que están viendo su red social que cada día que dios les bendiga y que dios les prospere en su vida les envío bendiciones de dios aquellos que este aquellos que estén viéndolo deseo que el señor les bendiga y también que cumplamos la gran comisión Jesucristo nos dejó una encomienda y la encomienda que el señor nos dejó es ir y predicar el evangelio a toda criatura esa es la gran encomienda que el señor dejó a cada cristiano no dijo vayan y juzguen no dijo vayan y critiquen no vayan y dividan no antes él dijo perdonar él dijo ir y predicar esa es nuestra verdadera tarea nuestra verdadera tarea es predicar a Cristo dice la palabra del señor Jesucristo que la iglesia primitiva dice por donde quiera que iba por las casas por las rancherías por los pueblos por donde iba siendo esparcida ellos iban predicando y es lo que nosotros debemos de hacer por donde quiera que vayamos predicar a Jesucristo no predicar una religión predicar a Jesucristo como nuestro único suficiente salvador esa es nuestra tarea de todo cristiano todo aquel que ha conocido a Cristo su tarea es predicar evangelizar hacer discípulos dice vayan y hagan discípulos predicándoles dice el arrepentimiento predicando todo lo que yo os he enseñado bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo esa es la gran comisión que el señor dejó a sus discípulos que Dios les bendiga Dios les guarde hermanos amén Pablo Dios le bendiga y esperamos un día tenerlo aquí en este canal nuevamente para hablar de otros temas muy interesantes y Dios le bendiga Dios le guarde hermano Pablo bendiciones Dios le bendiga acabamos acabamos de terminar la plática con el hermano Pablo Santiago Joaquín hijo de el hermano Abel 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 Joaquín Abel Abel ha sido una plática la verdad es que muy interesante ha sido una plática que ha dejado mucho que reflexionar yo creo que que queda un sabor de boca en decir que es totalmente distinto a lo que uno había pensado a lo que yo había pensado en cuanto a que dice él mi padre no decidió nacer de esa manera fueron las circunstancias de la vida pero es lo que lo que pasó y guardar rencor guardar eso en el corazón lo único que produce es malestar para uno mismo dice el hermano Pablo es tiempo de perdonar yo creo que que nos hace falta ese consejo nos hacía falta ese consejo para buscar una reconciliación con nosotros mismos yo hablaba en el anterior tema acerca de que predicamos si el ministerio de la reconciliación o el ministerio de la separación me gustaría luego que tenga tiempo el hermano Pablo si ustedes aquí me ponen sus comentarios abajo que me digan si les gustaría que lo volviera yo a invitar que preguntas les gustaría que yo le hiciera al hermano Pablo creo que puede haber muchas preguntas mucha interrogante por las cuestiones de su padre por las cuestiones que ha vivido él pero me parece interesante les agradezco por estar en este canal realmente siempre es de bendición cada cada entrevista cada cada suceso que que pasa en este canal y recuerden ese consejo que que dijo que estamos de la rodilla al piso es nuestra lejanía con Dios creo que esto es algo muy muy interesante muy muy aceptado muy verídico cuando estemos cansados cuando estemos tristes cuando estemos angustiados doblar nuestras rodillas o agachar nuestras cabezas si estamos de pie y darle gracias a Dios por la vida que nos da por nuestros hijos por nuestra esposa por nuestros esposos los que tengan sean mujeres y tengan su esposo aquella persona con la que estés a tu lado aquella persona si has tomado un mal camino si has tomado un camino equivocado en el vicio dale gracias a Dios porque todavía te permite la vida y tú estás en una relación tóxica una relación que te genera conflicto emocional sentimental dale gracias a Dios porque todavía tienes la oportunidad nunca es tarde de rehacer la vida de buscar cambiar y solamente lo logramos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres ese intermediario es el que nos fortalece el que nos motiva el que nos llena de vigor de fuerza para vencer todo aquello negativo en nuestras vidas te deseo de verdad que lo positivo lo bueno lo lo todo lo mejor del mundo llegue a tu vida en el poderoso nombre de Jesús Dios te bendiga el que nos fortalece el que nos fortalece